Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Memoria de Santos Timoteo y Tito Primera Lectura Segunda Carta de San Pablo a Timoteo, Capítulo 1, Versículos 1 a 8 Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche, y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos, y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida, y tu madre Unice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 95, 1 a 2 2 a 3, 7 a 8, y 10 Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor días tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblo de Orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el Orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamación antes del Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. El reino de Dios, se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él, sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.